Muy buenas chicos, hoy tenemos el día 6 de entrenamiento desde casa, un día en el cual vamos a desafiar vuestra movilidad, vuestra resistencia muscular y vuestra capacidad de recuperación. Acompañarnos en este gran entrenamiento. La sesión de hoy la vamos a empezar con un trabajo de movilidad algo más extenso de lo que normalmente hacemos, ya que uno de los movimientos que hemos incluido en el entrenamiento de hoy es overhead squat, sentadilla por encima de la cabeza a un brazo, en este caso hoy utilizaremos una mochila. Este es un movimiento muy desafiante a nivel de elasticidad y es muy importante prepararla antes de comenzar la sesión. Vamos a empezar con los tobillos, vamos a utilizar una silla para ayudarnos en este estiramiento, vamos a apoyar un pie sobre la silla y desde aquí lo que vamos a hacer es flexionar todo lo que podáis por delante de la punta del pie provocando esta flexión de tobillo. Bloqueo con la mano del talón y de ahí empujo con el cuerpo y mantengo esta posición, hago pequeños balanceos pero básicamente mantengo este estiramiento durante casi un minuto y medio. Ya os he dicho que hoy queremos preparar muy bien esta sesión en cuanto a movilidad. Lo hacemos con la pierna y luego evidentemente con la otra. Para los presores de cadera vamos a utilizar un estiramiento dinámico que se llama Russian Baby Makers, consiste en colocar los pies a la anchura de nuestros hombros más o menos. Desde aquí tratamos de coger la punta de los pies sin doblar las rodillas, descendemos la cadera, sujetándonos la punta de los pies, todo lo que podáis, tratamos de sacar pecho, mantenemos un poco la posición y desde aquí subimos 1, 2, así hasta completar 10. Si no sois capaces de mantener la posición, no os caéis hacia atrás, pues os cogemos un poquito más arriba de los tobillos quizás. Para el tren superior haremos dos estiramientos, el primero va a ser estático, vamos a abrir el pectoral, utilizando en este caso una puerta o un punto del cual podáis apoyar la mano manteniendo un ángulo de 45 grados más o menos de vuestro brazo y desde aquí lo que vamos a hacer es rotar el torso hacia el lado contrario, buscamos un estiramiento en este punto de vuestro cuerpo. En cuanto al trabajo dinámico del tren superior lo que vamos a hacer son wall slides, vamos a apoyar la espalda contra la pared, vamos a colocar los brazos apoyados entre el codo, la pared y la mano, la pared y desde aquí lo que vamos a hacer es preses hacia arriba tratando de que no se separe la lumbar, el codo ni la mano durante las 10 repeticiones que vamos a completar. Va a ser mucho más desofiante de lo que creéis. Vamos con un minibot el cual ya nos va a preparar bien para el entrenamiento, empezaríamos con escapular push-ups, flexiones escapulares, en las cuales nos colocamos en plancha y lo que hacemos es juntar y separar las escápulas sin doblar los codos, haríamos 15 repeticiones. Después haríamos slow goblet squats o sentarías lentas sujetando un objeto en este caso mi mochila y haríamos 5 repeticiones bajando despacito y subiendo rápido, bajando despacio y subiendo rápido, 5 repeticiones. Y por último utilizando la mochila vamos a hacer 5 preses de hombro a un brazo, desde ahí, desde un opuesto en arrodillado, 1, 2, 3, 4 y 5. El trabajo metabólico de hoy tiene dos partes. La primera parte es un hamplug de 10 minutos. Hamplug significa cuantas rondas podáis en 10 minutos de 10 sentarías overhead con el brazo derecho, 10 hand release push-ups, 10 overhead squat con el brazo izquierdo y de nuevo 10 hand release push-ups. Cuantas rondas podáis en 10 minutos. Después de ello vamos a pasar directamente a un muerte por death by burpees. Cada minuto en el minuto vais a ir aumentando el número de burpees empezando con un burpee en el primer minuto, dos en el segundo, tres en el tercero y así sucesivamente. Podéis descansar lo que queda del minuto. La primera parte del entrenamiento está diseñada para que trabajéis vuestra resistencia muscular y vuestra estabilidad y la segunda parte del entrenamiento consiste en trabajar vuestra capacidad de recuperación. A ver si podemos llegar a por lo menos hacer 14-15 burpees dentro de este death by. Primer movimiento, overhead squat, sentadilla por encima de la cabeza a un brazo. Voy a utilizar la mochila que he estado utilizando estos días, la tengo llena de libros. Más que el peso, el desafío va a ser la posición. En mi caso tengo bastante carencia en contra de movilidad de hombro. Para mí es un movimiento muy desafiante, muy difícil. Nos tendremos que centrar primero en la posición del objeto, que esté siempre alineado con vuestro hombro y tratar de que no nos echemos hacia delante porque esto alinearía ese equilibrio. Entonces, cogeríamos la mochila o el objeto que podáis, una mancuerna, por ejemplo sería una muy buena opción. La bloquearíamos por encima de la cabeza, codo totalmente bloqueado. Y desde aquí iniciando con la cadera, lo que hacemos es hacer una sentadilla. Normalmente, lo que se tiende a hacer es reclinar el torso hacia delante. La única forma de contrarrestar este efecto, y al trabajar de forma cuña lateral, lo que podemos hacer es girar el torso, el cuerpo, hacia el lado del brazo que sujeta la carga. De esa forma podemos equilibrar y alinear ese objeto con la mitad de vuestro pie. Lo voy a hacer de lado para que lo veáis. Es decir, cuando estoy haciendo la sentadilla de este lado, al ir bajando voy a rodar hacia ese mismo lado. Practicar bastante antes de comenzar el metabólico, chicos. Entonces, dentro de este metabólico, tras completar 10 sentadillas con uno de vuestros brazos, podemos utilizar la misma mochila y colocarla en vuestra espalda para añadirle algo más de intensidad. Y de ahí haríamos 10 hand release push-ups, que consistirían en hacer una flexión en la cual nos apoyamos del todo, separamos las manos del suelo y desde ahí haríamos las flexiones. 10 repeticiones. Cambiaríamos de brazo, haríamos 10 repeticiones con el brazo izquierdo y de nuevo otras 10 flexiones. Así, todo lo que podáis durante 10 minutos. Y de ahí, cuando se cumple el minuto 10, empezamos en el dead body, muerte por cada minuto del minuto, burpees. Minuto 1, hacemos un burpee, pecho en el suelo, descansamos lo que queda de minuto. Segundo minuto 2, tercer minuto 3, a ver hasta dónde podemos llegar, hasta cuántos burpees podemos llegar sin que se nos acabe el minuto. Bueno, pasalo bien. Y para el fin de hoy haremos un Tabata en el cual vamos a tener dos ejercicios. En el primero vamos a hacer flutter kicks, que consiste desde una posición de hollow, simplemente dar pataditas. Durante 20 segundos mantenemos estos movimientos. Después, 10 segundos de descanso, ponemos nuestra querida mochila y hacemos extensiones de tríceps tras nuca. 20 segundos y así vamos entrenando entre estos dos movimientos. Y os recuerdo chicos que podéis utilizar cualquier material que tengáis a vuestra disposición. Mancuernas, que te le ve el gomas, la TRX. Yo lo estoy haciendo con el mínimo material posible para facilitar un poquito el trabajo a todas aquellas personas que no disponen de ese material.